Saludos amigos, les habla Richard Laguna, viendo estos hermosos peces. Aquí en el acuario de Avenida Prado Sur. En el acuario de Avenida Prado Sur. Este enorme pez. En el acuario de Avenida Prado Sur. Aquí en Avenida Prado Sur, acuario. Recorridos en bicicleta por el Estado de México. Recorridos en bicicleta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.